Hola, soy Diana López Hernández, soy parte de la Mesa de Educación de la Generación 2020. En un inicio el interés por estudiar el tema que a continuación se verá surgió con la finalidad de realizar un proyecto de investigación para poder ingresar a nivel de postgrado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El tema de investigación es sobre los ambientes de aprendizaje en el nivel preescolar de la modalidad indígena. Mi tutora es la maestra Ariadna Gisela Jiménez Vázquez. El desarrollo de mi trabajo empezó por medio del estado del arte realizado a partir de las fases hermenéutica y heurística, generadas por medio de la búsqueda, sistematización y análisis de la información recabada en trabajos empíricos y teóricos relacionados al tema de investigación. Como resultado fue posible detectar tendencias que ayudaron a obtener una perspectiva sobre lo que desarrollan su mayoría los estudios dedicados a los ambientes de aprendizaje. De la misma manera permitió descubrir datos que influyeron en la realización del planteamiento del problema, como son el interés por la construcción de los ambientes de aprendizaje, el docente como agente principal del ambiente y los escasos trabajos sobre la pedagogía en los ambientes de aprendizaje. Por lo tanto, en la problemática se exponen aspectos que interfieren en la realización de un ambiente de aprendizaje, aspectos que el docente como agente principal del ambiente tiene que saber manejar, considerando como elemento clave a la pedagogía, ya que al no contar con las estrategias o metodologías para desarrollar los aprendizajes, los demás elementos se ven afectados debido a que no son utilizados adecuadamente. Por lo tanto, no se llega al mismo objetivo. Aunada a la problemática de la pandemia, los maestros tuvieron que contextualizar la construcción ambiental de aprendizaje, dato que es interesante indagar desde que iniciaron las clases a distancia hasta el actual modo presencial. Por consiguiente, se tiene como objeto de estudio los ambientes de aprendizaje en preescolares indígenas enfatizando la dimensión pedagógica. Esto se podrá indagar por medio de preguntas guía. ¿Los ambientes que crean los docentes generan aprendizajes significativos? ¿Qué elementos consideraron durante la pandemia como aspectos clave para generar aprendizajes en los estudiantes? ¿Qué estrategias implementarán actualmente para generar un ambiente de aprendizaje? Teniendo como objetivo general, analizar el ambiente de aprendizaje que construyen los docentes para generar aprendizajes significativos en un preescolar indígena. Y como objetivos específicos, conocer los elementos que consideran los docentes para crear un ambiente de aprendizaje, compilar los aspectos que consideraron durante la pandemia para generar ambientes de aprendizaje, e indagar sobre los aspectos que están tomando en cuenta ante el regreso a clases y la manera en que la situación de contingencia influye en la creación de ambientes de aprendizaje. La justificación del trabajo se basa en la importancia de los ambientes de aprendizaje que radica en el diseño de espacios, considerando a la pedagogía como elemento dotador de actividades para generar conocimientos significativos en los estudiantes. Además de aportar evidencia empírica sobre la construcción que realizan los docentes en preescolar indígena, en un contexto que trabaja en condiciones de desventaja. También brindará una perspectiva de la práctica del profesor hacia el diseño de ambientes, de cómo cada uno contempla ciertos aspectos que le ayuden a llevarlo a cabo, exponiendo la relevancia que tienen estos en la creación de nuevos conocimientos, sobre todo mostrar a la comunidad de maestros cómo interviene a favor del estudiante y de él también. Dentro del marco contextual, la presencia de los ambientes de aprendizaje como punto clave de la educación de calidad, parte de la idea que tienen los organismos internacionales como la UNICEF, la UNESCO o la OCDE, sobre tener las condiciones necesarias para generar aprendizajes significativos en los estudiantes. Dicho lo anterior, se fueron sumando diversos países a este planteamiento, como es el caso de México, con la finalidad de poder generar una educación accesible a todos y de calidad. Es por eso que dentro de este marco las políticas educativas a nivel nacional y en educación indígena toman relevancia. Asimismo, el caso del tema de los preescolares indígenas. El marco teórico parte de la recopilación de antecedentes y consideraciones teóricas, que hablen sobre los ambientes de aprendizaje y su relación con la generación de conocimientos significativos, así como aspectos que lo construyen, permitiendo demostrar y apoyar la relevancia del tema. Y por último, la metodología, la cual se desarrollará por medio de una metodología cualitativa, a través de un enfoque descriptivo, utilizando el método de la investigación-acción. Los sujetos de interés son los docentes, a los cuales se les realizará una entrevista semiestructurada para recopilar la información.